Grupo La Lírica Decir que te amo fue un error Fue un palabra sin valor Ya no me gusta decir que te amo Porque sufro mucho después me hace daño Mejor me trago mi dolor Y calladito me veo mejor Y aprendí mucho a través de los años Aquel que no aprende repite el pasado Ya te olvidé Ya te olvidé Tú me hiciste inmune y resistente al amor Tú me hiciste inmune y ya no siento dolor Tú me hiciste inmune y resistente al amor Tú me hiciste inmune y ya no siento dolor Mejor me trago mi dolor Y calladito me veo mejor Y aprendí mucho a través de los años Aquel que no aprende repite el pasado Ya te olvidé Ya te olvidé Tú me hiciste inmune y resistente al amor Tú me hiciste inmune y ya no siento dolor Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Tú me hiciste inmune y resistente al amor Tú me hiciste inmune y ya no siento dolor Tú me hiciste inmune y resistente al amor Tú me hiciste inmune y resistente al amor Tú me hiciste inmune y resistente al amor Tú me hiciste inmune y resistente al amor